No estoy pensando en ti, no estoy olvidando, no estoy pensando en ti No estoy pensando en ti, no estoy pensando en ti No estoy pensando en ti, no estoy pensando en ti No estoy pensando en ti, no estoy pensando en ti No estoy pensando en ti, no estoy pensando en ti ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.